Muy buenos días nuevamente, bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. Vámonos de lleno a la imagen de satélite. Condiciones de inestabilidad continúan siendo muy relevantes para el interior del territorio nacional y aún como un denominador, las lluvias. Con diferente intensidad, diferentes afectaciones y consecuencias como lo que surge para la parte sur, sureste de la república y en el oriente incluso, donde en lugares como Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y zonas aledañas continúan con afectaciones en cuanto a las lluvias. Lleva sobre mojado, continúan las inundaciones, los deslaves, continúan atendiendo las recomendaciones de protección civil y todos los detalles meteorológicos para que esta temporada de precipitación sea lo menos desagradable posible. Sabemos que las consecuencias son muy relevantes, sin embargo, la tendencia es que también continúe lloviendo, extrema y completa precaución. Vámonos a hablar del resto del territorio nacional porque la lluvia también continúa registrándose por diferentes factores, las provocan perturbación tropical en el Pacífico, frente a las costas de Michoacán y Guerrero, también hacia la zona del noroeste, hacia el occidente, se extiende a una zona de convergencia intertropical a través de la Sierra Madre Occidental, altas presiones para norte y noreste se pueden interrumpir por la llegada de un sistema frontal en esta misma jornada y el posible desarrollo también de un sistema de baja presión que tal vez pudiera generar la próxima perturbación tropical en la zona del Golfo, con pocas posibilidades de que esto suceda ya que las condiciones no son favorables, pero no lo podemos descartar. Algo muy relevante que ha surgido en esta semana ha sido el desarrollo y el movimiento o la actividad muy constante del Atlántico en cuanto al huracán Earl, que primero se desarrollara en los días anteriores, posteriormente hablamos de la tormenta tropical Fiona, que detrás de Earl probablemente no se puede intensificar porque se mantienen cercanos de cierta manera, sin embargo, afectando Fiona hacia las Antillas Menores continúa esto con vientos, marejadas y fuerte precipitación. Earl, en cambio, se continúa acercando a la costa este de los Estados Unidos y el desarrollo durante la jornada de ayer de la depresión tropical número 9, que obviamente con la intensidad que presentó desde un principio, toma la fuerza de una tormenta tropical a la que ya se denomina Gastón y también estará afectando a las Antillas Menores conforme avance. ¿Dónde se mantiene Earl en este momento? 660 kilómetros al sur de Carolina del Norte, va con vientos de 230 kilómetros por hora, es lo que se presenta después del último reporte. Además, rachas de 280 avanza hacia el noroeste con una velocidad de 30 kilómetros por hora. La máxima de hoy en la Ciudad de México, 23 grados, con medio nublado el cielo y la posibilidad de lluvia ocasional surge desde las primeras horas de este día, se extiende por la tarde y noche y en el fin de semana en la ciudad de Monterrey, en cambio, aunque el calor esté presente para hoy, periodos importantes de sol con máxima de 36, la lluvia se puede adelantar para esta tarde o noche, principalmente la madrugada del viernes y de ahí extenderse para el fin de semana, incluso puede ser fuerte en el transcurso de viernes y sábado. 28 a la máxima en la Perla Tapatía, nublado variable con lluvia, tormenta eléctrica es la tendencia que se extiende bajo la influencia de inestabilidad que domina el país. Hablando del centro de la República, nubosidad variable o media, con valores entre los 33 y 32 para el occidente, 25 en Morelia, 27 para la zona de Cuernavaca, 31, 32 en Guadalajara.